¿Quién maneja mejor merca? ¿Mandy o Mijau? Creo que va a haber un convenio entre esa mercadería, ¿no? Se van a llamar M&M Una mercadería de productos para la nariz Cuando hicieron las pruebas Esas pruebas, pues, que te meten El hisopo por la nariz y luego por el Anubis Ya, pues, la gente tuvo que decirlo Tranquilo, tranquilo, Mijau, Mijau está Metiéndose todo el hisopo para hasta Para el cerebro, y Manny dijo En mi país, lo hacen por los dos orificios Sin más ninguna Hola, mi papiquín No te olvides de darle like, compartir este video Y unirte a ese canal para apoyarme Y usar estos stickers exclusivos Hasta el próximo video, churro O sea, sí me acuerdo que con Julio Ese día estábamos casteando Y ese día de la nada, huevón No sé qué me dio, en el último momento En la última pelea Me quedé como mero Simpson, huevón, así Me quedé así, seco, huevón Seco, seco Pero así seco, huevón En el último segundo, viejo Y yo, tipo, oh, concha, tuve que pasa Y Julio voltea, me esperando que diga algo Y yo, tipo, hoy, ahora Y me desperté, pero, huevón Hubo una parte también en el draft Que Julio empieza a decir Empieza a hablar Y luego de la nada Yo pensé que ya iban a ir a la partida Porque ya había acabado el draft Y me mira así Y yo también lo miro así Y de nuevo miramos adelante Y de nuevo nos volvemos a mirar Y pasó como tres veces Y empiezo a decir, ¿no? Que ya empieza la partida Porque lo estoy mirando de una manera rara Y ya se está asustando Todo esto en el sentido de chongo Pero, ¿qué es lo que hace? Que es ciego, que no, hola Ya, pepapu, y mira Yo no, yo, yo hago stream Sabiendo que quizás No sé el hombre más agresivo del mundo Primero Segundo Tengo una buena autoestima En comparación tuya, concha de tu madre Puta, al menos que seas Andrés Vise Ese huevón que es muy guapo No sé Zaguefron Henry Cavill El Superman Al menos que seas esos huevones No vas a venir a mí a decir Que feo este huevón Ya, pepano Y eso es lo bueno El Superman y me dijo No, yo sí quería jugar contigo O sea Me acuerdo que me escribió Para jugar en Furia Pero en ese momento estaba ocupado Y el bebé me dijo O sea, eres botado, coche Tu madre Pero así en joda, ¿no? Pero Todo chill Ver esta especie de crossover, ¿no? Crossover tipo 4D Live eSports Los de Vicious Lab La producción también Que es una combinación Ver todo eso En un solo ambiente Es lo mejor del mundo, viejo Te juro que eso es lo mejor del mundo Vernos a todos unidos Una comunidad De habla hispana En un mismo proyecto Sin rivalidades Sin otros temas de por medio Es más, se merecen un buen aplauso Un buen aplauso que me va a tirar al final De este almuerzo Porque Papi, ¿qué fue contando el Predator? ¿Qué crees que le pasó? Pues Podemos hablar de una u otra cosa Pero nunca vamos a saber exactamente Qué es lo que pasó Ya que No nos encontramos dentro O siquiera cerca De lo que Están Entre ellos mismos Yo les recomiendo No hacer tantas suposiciones Simplemente esperar Y Si se sabe algo A buena hora Y si no se sabe de nada Respetar la privacidad del equipo Por favor Hacen guardar a Mandy Está muy flaco Mira viejo Yo acá Y en este evento Te lo juro Voy a hacer que tanto Mandy Como Flavia Suban al menos Dos kilos Me preocupa A veces les toco el hombro Siento un hueso No sé si han visto Naruto Son de Kimimaru Se llama creo El de los huesos Igualito Yo siento que ahorita Va a salir una mierda Y es ¡Pam! Me va a sacar Mandy tiene un buen estómago Un día de hoy Se va a Mandy Un reto Vamos a ver ¿Quién come más? ¿Quién maneja mejor merca? Mandy o mi hijo Creo que va a haber un convenio Entre esa mercadería ¿No? Se van a llamar M&M Una mercadería de productos Para la nariz Ah A ver si Cuando hicieron Cuando hicieron Las pruebas Esas pruebas Pues que te meten El hisopo por la nariz Y luego por el anubis Ya pero la gente Tuvo que decirlo Tranquilo Tranquilo Un hijo Un hijo Está Metiéndose todo el hisopo Para hasta Para el cerebro Y Mandy dijo En mi país Lo hacen por los dos orificios Sin más ninguna Empezó a hacer así Y yo dije Tranquilo Jefe Solamente es una Solamente es un hisopo No tienen por qué Hacer esas cosas Es cierto Que Mandy es Chalón A la firma Mandy es Chalón Ayer Casualmente Saliendo de mi habitación Vi que su puerta Estaba abierta Me asomé Y lo vi en toalla Madre Chalón Pejente Confirmado Mira ni siquiera Ni siquiera Entra Mi cámara Es muy Muy pequeña Para decirte Que tan grande Es el tamaño Pero imagínate Pues ¿Qué le pareció Mi hijo Todavía tiene ese pensamiento De ProPlayer Todos tienen una idea buena Fuera de cámara Todos hablamos de Dota Y todos tienen una buena idea Es como que tú Cuando vayas a tu reunión No sé De ingenieros De sistema Y cada uno cuente Una de sus experiencias Y el otro dice Ay ya si Esto pasó por aquello Y eso pasa acá Todos cuando hablamos de Dota Es porque todos Saben de Dota Y es chévere No sé Tú dirás No sé André Tienes una idea Arconte No sé Qtipo tiene 60mmr Pero todos tienen su idea Del Dota ¿Entiendes? O sea La idea de Del porqué Y cómo los ProPlayers Hacen A veces una que otra cosa Claro Quizás yo Y algunos otros Como Flap Más detallada Pero todos tienen una buena idea ¿Qué dijeron Cuando te dormiste? Fui un meme Fui el Dabez meme El pe viejo ¿Qué me van a decir? Como te digo yo Y ese día Absorbí la atención De muchos de ustedes Pero hay otros Que también O se quedaron dormidos O estaban hablando De otras cosas Durante la partida Ya moribundos Tuve la responsabilidad De devolverme un meme Para salvar a los demás Eso es lo que pasó El nice De si si en si El drogo ¿Qué opinas? No, no, no Ahí si se pasó de pendejo Es que hay un odio Si si en si Odia de manera incorrecta Hay jugadores Cuando el odio Los hace jugar mejor Pero hay jugadores Que como si si en si Que el odio Hace que se enfoquen En matar a alguien Y morir como imbéciles Y si si en si En todo lo que va El torneo Ha sido el que más Sobre exenciones innecesarias Ha cometido con la mayoría De equipos Es muy bueno Sí, pero no sé Qué es lo que le pasa ¿Nervios quizás? ¿Crees que lo mejor Para los players De TPC Tomar distintos caminos? Hacia la firma Yo creo que ya es hora De Liz Van Pes viejo Ya es hora De Liz Van De Liz Van No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no